¡Samba pregunta! ¿Qué son los derechos del niño? ¡Yo lo sé! ¡Oh, no! ¡El niño que lo sabe todo! ¡El niño que lo sabe todo! ¿Y qué son los derechos del niño, niño que lo sabe todo? Bueno, se les dice derechos del niño, pero en realidad son los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes. ¡Ah! ¿Y cuáles son? Los derechos del niño están para que recibamos protección y todo lo que necesitamos para poder crecer felices, sanos y seguros. Bueno, ¿y cuáles son? Y fueron escritos en un tratado firmado por muchos países en 1989. ¡Me aburro! ¿Te gustaría saber cuáles son, Zamba? ¡No! ¿No? ¿Por qué? Porque tengo esto. Bueno, acá dice que los niños tenemos derecho a un nivel de vida adecuado. ¿Qué es un nivel de vida adecuado? Eso es tener ropa, vivienda y alimento. Bueno, después dice que tenemos derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a jugar... ¡Derecho a jugar! Sí, Zamba, hay niños que no pueden jugar porque tienen que trabajar y no está bien que los niños trabajen. ¿Por qué? Porque los adultos y los gobiernos tienen la responsabilidad de cuidarnos para que podamos crecer felices. Bueno, también dice que tenemos derecho a expresarnos, a ser protegidos de la violencia, a no ser discriminados y a crecer en una familia que nos dé afecto y amor. Bueno, suficiente. ¿Entendieron cuáles son los derechos de los niños, niñas y adolescentes? Sí, pero te digo una cosa, niño que lo sabe todo. Eso yo ya lo sabía. ¡Esto fue Zamba Pregunta! ¡Y el niño que lo sabe todo responde! ¡Y el niño que lo sabe todo responde! ¡Responde! ¡Ja, ja! ¡Oh!